Rafa, ¿cómo los vas a conocer? ¿Llevas un mes? ¿Un mes donde ni siquiera les hablas? Son tus hijos, Rafa. Solo es un mes, mis amores. Me pidieron que me quedara en el servicio por un mes. Es mucho tiempo. No te preocupes, mamá. Te amamos mucho. Los amo. Cuídense mucho, por favor. Está bien. Platica. ¿Qué les gusta? La que no les gusta, conócelos. Soy alérgica al jamón. Mi ácido en el huevo. No sé, no sé, no sé si ellos quieran hacer esto también. No sé, no sé qué hacer. Es que no importa si ellos quieren o no. Son tus hijos, poco a poco. Un día a la vez. Estuve viendo Mac y ya está desarrollando la vacuna. Sí, mi amor. Pero, bueno, va a tardar mucho todavía y... Lamentablemente mucha gente se va a contagiar. Pero lo bueno es que ya vas a terminar tu servicio, ¿no? Cada día falta menos. Oye, mamá, ¿puedo ir a casa de Mel? No, Pati. Por favor, no salgan de casa de su papá. Pero es que mamá, de verdad, no me gusta aquí. Me tengo que ir, gorditos. Pero cuídense mucho, sí, por favor. Los amo. Hace seis años que vivo solo. No sé nada de ellos y ellos no saben nada de mí. Esto es muy difícil. ¿Y qué tal los burritos? A ver, a ver. Perdón por no ser el papá que querían tener siempre. Lo siento mucho por eso. Y sí, me fui por cobarde. Me fui porque tenía miedo. No sabía qué carajo hacer. Lo siento mucho, pero no puedo cambiar el pasado. No lo puedo cambiar. Pero ya es tiempo de sanar las heridas, ¿no? Ya es tiempo. Rafa, Marina, no tenían nadie. Eres tú o el FIF. Y yo no creo que quieras que tus hijos se queden en el LIF. No, nunca se van a quedar solos. Eso lo sé. No se van a quedar solos. Por favor, inténtalo. No hay por qué pensar igual Ni congeniar en todo Sabemos cómo Hacer esto funcionar Contamos igual las horas Nos mojan las mismas olas Y a las seis siempre sale el sol Borrando a la oscuridad Igual que ayer Igual que siempre Seguirás siendo igual de duro Andar contra corriente Igual que ayer Igual que siempre Igual que tú Igual que yo No hay por qué pensar igual Congeniar en todo Sabemos cómo Mueren las heridas Nos cuida la misma aurora Ya llegará el mundo lloras Y a las seis asomado el sol Ostas Ustedes Están